La mañana de EBTV es una presentación de artefatio, ambientación y buen gusto para tu espacio exterior. Ex-Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Los Rockets Gourmet, donde la comida también es tradición. Miramar Paint Center, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Aguacate Express, envía más y pague menos. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shield, protección, belleza y diseño. Beirut Doral Restaurant, auténtica comida libanesa. Pure Sprayer, alta tecnología al servicio de la protección de tu salud. Barbecue 58, our grill, our rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela. Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Callalía. Gas Machado Ford, tu dealer Ford de confianza en Venezuela. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya el equipo de EBTV como siempre, listo y dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo acontecido en las últimas horas en nuestra comunidad, en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero porque trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana para que usted esté bien informado porque si usted está bien informado usted puede tomar las mejores decisiones. Por eso siempre le pedimos que descargue nuestra app, nuestra aplicación EBTV en dispositivos celulares, no importa el sistema operativo, en tabletas, puede usted estar conectado con EBTV a través de nuestra aplicación. Y por supuesto, conéctese también a nuestra página en internet www.ebtbmiami.com. Ahí va a tener toda la información además de conectarse con nuestra programación en directo durante 24 horas al día y sin interrupciones. Usted puede ver toda la programación de EBTV conectados a www.ebtbmiami.com. Además que iba a conseguir extraordinarios contenidos para que esté bien informado. Bien, vamos a iniciar el día y quiero iniciar el día celebrando un reencuentro, un reencuentro que no solamente celebramos, sino que además pedimos a Dios y elevamos la vista al cielo para que se repita entre todos los presos políticos y sus respectivos familiares. Y elevamos la vista al cielo por aquellos que no lo alcanzaron, por el capitán Acosta Arevalo, por Franklin Brito, por el concejal Albán que murió ahí, que lo lanzaron de un piso 10 del edificio, Fernando Albán, por todos ellos. Y ustedes dirán, este no sabe lo que va a decir, que está pensando, es que es doloroso lo que voy a decir. ¿Y sabe por qué es doloroso? Porque sí, ayer revisando las redes sociales veía esa hermosa foto del buen amigo que Dios le bendiga, Roberto Marrero, llegando a esta ciudad, abrazando a su esposa, abrazando a su hijo, en un reencuentro que reitero, nos encantaría ver entre los presos políticos y sus familiares que día a día le piden a Dios que salgan en libertad. Pero es menester que haga unas observaciones, observaciones que vengo haciendo cada vez que les digo a ustedes, vean esa fotografía. Yo quiero leer lo que escribió Roberto, quiero presentarles a mi familia, Raúl, mi hijo, el centro de mi amor con Rom, mi esposa, a la que hoy le dedico estos versos que escribí, a mi hijo le expresaré mi amor en otro texto. Hoy, cada una de estas palabras es para ellas y las comparto con ustedes. Fui víctima de un encierro, por maldad y por venganza, tras los barrotes de hierro me pusieron por revancha. De forma muy indiscreta, unas armas me sembraron, mas tengo un arma secreta, por eso no me doblaron. Yo la conocí en el arte, amor entre candilejas, se fue lejos y a otra parte dejando mi alma maltrecha. Aunque como ella es prolija, volvió en el tiempo estimado, quien buena mujer elija nunca está desamparado. Siempre supe que serías mujer y madre perfecta, cuando el peligro venía, actuaste en forma correcta. Sé de sobra que estás hecha de fuerte y noble aleación, mujer bien hecha y derecha, mi amor y mi admiración. Mire, eso sale del corazón de un hombre que estuvo preso. Que estuvo preso no por robarse un dinero, no por maltratar a nadie, no por cometer una fechoría, sino por ser consecuente con sus pensamientos de amor, unión, familia y libertad. Ya que viene toda esta perolata, Carlos Acosta, porque la gente se pone así. Bueno, viene esta perolata, porque esta foto que ustedes ven, y la foto con el niño, y la foto con toda la familia, la foto con el embajador James Tory. Hoy, hubo quien dijera, ¿cómo hizo Marrero para salir del país? O quien dijera, ¿quién le dio visa a ese señor? O quien escribiera en esos mismos posts. Bueno, ¿y el show con el avión español? Carajo, no puede ser que Chávez haya ganado la batalla y haya envenenado el corazón de los venezolanos. Vamos a celebrar cada preso político que salga, no importa cómo salga, porque quien no ha cometido delito, no debe estar preso. Vamos a celebrar cada abrazo en familia, cada reencuentro, y aquel que tenga mezquindad en su alma, que se inhiba de comentar, que se muera en su odio, que acompañe a Chávez en la quinta paila. Respetemos el dolor ajeno, respetemos a los seres humanos, respetemos el dolor de un niño que no sabía que iba a ver a su padre, y cuando lo vio, estalló en alegría. Como deben estallar en alegría los hijos de todos los presos políticos. Acabemos con la mezquindad. Y el que tenga, reitero, ese odio en su alma, que se pudra en la quinta paila con Hugo Chávez y con toda su parentela. Porque ese es el triunfo de la revolución. No solamente haber destrozado el país, no solamente haber convertido el país en una cueva de ladrones, haber convertido a Miraflores en la guarida de los delincuentes del mundo, sino haber convertido el corazón de algunos venezolanos en una madriguera de odio, de crítica, de dedos ágiles para escribir en los teclados. No permitamos que ellos ganen. No la contienda electoral, no el poder. No permitamos que ellos ganen en nuestro corazón, en el corazón de un ser humano venezolano que amaba a su prójimo, que le extendía la mano al extranjero, que recibía migrantes en su país, que aplaudía el reencuentro familiar, que salía cada 31 de diciembre a abrazar a su vecino, así no lo trataba en el resto del año, y le decía, feliz año vecino. Rescatemos ese venezolano y hundamos al otro, y que se pudra en su odio todo aquel que actúe de esa manera. Rescatemos el honor, el orgullo de ser un ser humano leal y un venezolano de bien. ¿Lo quieren así o más claro? Dios te bendiga, Roberto.